Muchas gracias Jesús, muchas gracias al CEFE, porque la verdad para mí es una satisfacción poder hablar hoy aquí amb vosotros de este tema. Y así matéis, muchas gracias por acompañarme a la mesa de hoy, Oscar, el poder compartir desde este punto de vista una reflexión sobre un tema tan importante en el que para mí es un privilegio compartirlo con él. Mi perspectiva va a ser un poco, primero, introductoria sobre lo que es el concepto de justicia abierta y dónde viene, de dónde sale. Y más adelante, pues, cómo se está aplicando, cuáles son los elementos importantes y qué retos se pueden apreciar desde esta perspectiva. Y lo primero de todo, digo, comenzamos con un buen inicio porque ahí no es algo que salga de cero, que venga de cero el tema de abrir las instituciones a la ciudadanía. En la versión consolidada, el Tratado de la Unión Europea ya habla y dice que las instituciones deberían ser lo más abiertas posibles a la ciudadanía. Pero, además, en el ámbito de justicia, el Tribunal Europeo de Justicia, en una de las resoluciones, toma una decisión en la que menciona de forma directa que todo ciudadano tendrá derecho a acceder a los documentos que estén en posesión del tribunal y que se estén realizando de forma, como mínimo, en el plano administrativo. Y ya dentro de España y también en Cataluña, en el año 2002, en la Carta de Derechos de los Ciudadanos, se dice que la sociedad española lo justifica como que la sociedad española pedía una justicia más abierta, una justicia más abierta a los ciudadanos. Además, en el plan del Gobierno de la Generalitat se habla de una administración abierta, participativa. En el plan del Departamento de Justicia menciona nuevamente conseguir una justicia próxima y, en las líneas estratégicas de modernización de la justicia, conseguir una justicia más abierta y próxima a la ciudadanía. Así pues, la idea no es nueva y, en principio, el planteamiento de la administración y de la apertura lo vemos especialmente reflejado actualmente en el plano de la administración del Gobierno abierto. En este gráfico, lo que me gustaría reflejar es que la incorporación de la tecnología es fundamental en la evolución de las administraciones públicas y, inicialmente, esa adopción tecnológica, sobre todo, se impacta en las herramientas que van a ir sustituyendo a otras más antiguas para conseguir procesos más automáticos. Posteriormente, además, la tecnología permite interaccionar con el ciudadano, con lo que en los diferentes procesos que se producen dentro de las administraciones se habla ya de gobierno electrónico, en el que, por ejemplo, es posible presentar la declaración de la renta a través de Internet. Y, en un nuevo paso, la posibilidad de lo que serían las herramientas web 2.0 permite a las administraciones interconectar con la ciudadanía. Y no solamente en la dirección de la administración hacia el ciudadano, sino que, además, del ciudadano hacia la administración, incorporando, y esto es fundamental en el ámbito del Gobierno abierto, incorporando lo que el ciudadano piensa a la gobernanza, al Gobierno. Esto se ha estado aplicando de forma habitual y cada vez más ahora en el ámbito de la administración general, pero no se hablaba en el ámbito de la justicia. ¿Qué sucede? La Unión Europea define la justicia electrónica como un sector específico dentro del Gobierno electrónico, en el que los elementos que se aplican están contextualizados en el ámbito de la justicia. La justicia, por tanto, electrónica, está relacionada con el Gobierno electrónico. Cuando se habla de justicia electrónica, se está hablando de optimizar el uso de la tecnología en los diferentes procesos de la administración dentro de justicia para conseguir lo que acabaría siendo una administración sin papeles en el ámbito judicial. Además de, miento, no además, sobre todo, estaríamos hablando de eficiencia, estaríamos hablando de eficacia, eficiencia judicial, porque no siempre en el campo de la justicia, debido a determinados derechos, va a ser posible hablar de eficiencia, de transparencia, de proximidad al ciudadano y de modernización definitiva, tanto de los tribunales como de la administración de justicia, como del propio Poder Judicial. Definiríamos la justicia abierta, entonces, muy en la línea con lo que se habla de Gobierno abierto, con la aplicación de los principios de transparencia, participación y colaboración dentro del ámbito de la justicia, donde la innovación y la tecnología de la información son elementos fundamentales. Esta apertura va a permitir realmente, y voy a hablar un poco más adelante acerca de ello, la modernización real, porque está aplicando de algún modo las posibilidades hacia lo máximo posible para que, por ejemplo, en el ámbito de los datos, las estadísticas judiciales puedan ser examinadas por los ciudadanos y ver que realmente cuántos juzgados tienen un número elevado de sentencias revocatorias en la audiencia provincial, por ejemplo, a cuántos no le recurren nunca, a cuánto tiempo tarda entre los diferentes en el procedimiento judicial para ver cómo están desempeñando los juzgados. Y lo que esto está permitiendo es, además de ser más transparente, es decir, permite rendir cuentas en el ámbito del desempeño. Entonces, en 2012, una investigación subvencionada por el Centro de Estudios presentó sobre el impacto de la tecnología en el ámbito de la justicia. Y al final de esta investigación, pues hay elementos que apuntan a los temas de apertura, a temas de, de algún modo, el poder identificar el acceso y la modernización. Y estos últimos, digamos, aspectos con los que finaliza esta primera investigación son los originarios de una segunda investigación en la que planteo el concepto de la filosofía de gobierno abierto para explorar qué es lo que está pasando en el ámbito de la justicia. Entonces, desde esta perspectiva, esta investigación ha servido para poder verificar lo que se está haciendo, de qué manera se está haciendo y cuáles serían aspectos de referencia en el ámbito de la apertura de la justicia. Analicé más de 100 iniciativas en todo el mundo relacionadas con estos aspectos en el ámbito de justicia. Una encuesta a más de 100 personas especializadas en el ámbito judicial. Un análisis de redes sociales a través de una herramienta semántica que lo que hace es averiguar dentro de Twitter, en este caso, este gráfico es una imagen de qué es lo que está pasando en relación con los términos de justicia abierta, de apertura de la justicia. Entrevistas a personas que estaban, por un lado, cinco de ellas, relacionadas con el ámbito del derecho, digamos, del sistema legal, el derecho continental, y a la vez en el common law y otras cuatro personas que tenían conocimiento específicamente dentro de nuestro sistema legal. Entonces, hay 23 indicadores en los que, al analizar las diferentes iniciativas, utilizo para poderlas clasificar. Hay algunas iniciativas, que no sé si todos conocerán, habéis hablado de jacatones, de uso de los datos de la administración para conseguir determinadas aplicaciones que puedan ayudar a mejorar el servicio de la administración, pero que es el propio ciudadano el que está ahora participando, construyendo, con ideas nuevas, puede aportar a través de esa explotación una mejora a la administración. Y hay otras que son totalmente estratégicas. El impacto de la tecnología, tanto el impacto de la tecnología como la perspectiva de apertura, lo que va a hacer es, al final, impactar de tal manera a la estructura organizacional de la justicia que va a tener que cambiar. Es decir, podemos pensar, yo siempre pongo el ejemplo de al adoptar tecnología, al incorporar una tecnología, podemos hacer un copia y pega con el proceso, en el ámbito, por ejemplo, judicial de la ley antigua, ahora ya, no es la misma, de 1881, con esos procesos y tecnología del siglo XXI, o podemos explotar las características tecnológicas de determinadas herramientas para que hacer que realmente se cumplan los objetivos de eficiencia, de eficacia, de transparencia. Y, en el fondo, esta es la diferencia. Esta perspectiva estratégica, ahora hablaré de algunos casos, lo que hace es que todas las acciones, actividades, iniciativas que se realizan, especialmente, por ejemplo, en el caso de Massachusetts, estén alineadas con ello y que, al final, se transformen y se consigan esos objetivos a largo plazo a través de todas las acciones. Entonces, hay iniciativas, por ejemplo, que se hacen sobre datos y que son muy aisladas, que no van a tener un impacto largo, pero que sirven para ir haciendo cosas. Hay otras iniciativas que van a estar, desde el punto de vista estratégico, empezando a marcar las líneas de avance de las instituciones. Entonces, algunas de estas iniciativas se producen con tecnología y otras iniciativas no utilizan absolutamente ninguna. Y, sin embargo, lo que se está haciendo es innovar para poder acercar la justicia. Hay un programa de la OEA que es premiado en 2011 en el que personas que son de una comunidad determinada están ayudando a que los tribunales que están lejos o a las personas que no tienen acceso a la justicia ayudaran a entender lo que se está haciendo, aproximar los propios tribunales a las personas que están en una comunidad que incluso pueden estar marginadas, etc. Entonces, estas personas lo hacen de una manera física, quizá en un lugar en el que no se tiene fácil acceso físico. Y lo que sí que me gustaría resaltar es que la mayor parte de estas iniciativas analizadas están relacionadas con los componentes o con los principios, están relacionadas con la innovación. Se ha innovado, se ha hecho algo nuevo y no tiene por qué ser utilizándose tecnología. En el caso de la transparencia y la justicia, considerando la transparencia como un principio de apertura al escrutinio público, al derecho de la información, al acceso a la información, hay diferentes aspectos. Por un lado, apertura de los procesos íntegros. Por otro lado, apertura de las vistas o de las audiencias. Apertura de los procesos de deliberación de tribunales o apertura de datos de la información que está dentro de los tribunales o las administraciones de justicia. En el caso, por ejemplo, del Reino Unido, me parece un caso muy interesante. Ellos lo denominan Open Justice UK. Además de tener, y esto me gustaría resaltarlo porque se ha aprobado recientemente una ley de acceso a la información en la que se habla especialmente de los infomediarios de abrir a las empresas la información. Un tema especial aquí, más allá de esto, es el que los ciudadanos puedan entender qué es lo que se está haciendo. Es decir, que el ciudadano pueda visualizar qué información y cómo de una manera fácil. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las estadísticas en el Reino Unido, lo que puede el ciudadano es ir seleccionando los tribunales, ver cuánto tiempo en ese tribunal, cuánto tiempo tardan en realizar desde que se inicia la demanda hasta que se dicte sentencia en un término medio. Y que, por ejemplo, esto podría ser muy bien aplicado a la estadística que está viendo el Consejo General del Poder Judicial. Pero de que, de una manera gráfica, el ciudadano va a entender mejor cómo se desempeña, de qué manera se están utilizando los recursos, porque puede ver realmente cómo está hecho. El acceso a la información. Esta iniciativa me parece extraordinaria. Es una iniciativa en la que, a través de un medio técnico, cuando se legisla, esa legislación entra de una forma automática en máquinas y se pone, se logra poner de una manera inteligible al ciudadano lo que implican esas normas. En definitiva, lo que estamos hablando es que, gracias a la tecnología, de forma automática se podría conseguir que las resoluciones, por ejemplo, judiciales, pudieran ser bien, muy fácilmente, comprensibles por la ciudadanía. En Brasil, un canal de televisión sobre justicia en el que, por un lado, se habla de las problemáticas de una manera abierta con la ciudadanía. Además, esto ayuda, por supuesto, a la formación de la ciudadanía en determinados aspectos que es importante ser sensibles sobre ellos. Se presentan, por ejemplo, en las aperturas, en las deliberaciones de los tribunales, a través de esta televisión se puede presenciar lo que se está haciendo, están utilizando la televisión para abrirlo. Yo recordaba, cuando era pequeño, había un rollo de programa que era parlamento, algo así, en el que hacían algo parecido, pero con justicia no ha pasado. Pues esto, en este caso, por ejemplo, es algo similar. Y un tema que a mí me preocupó mucho, que es el relacionado con los datos. El otro día me preguntaban cómo abrir los datos en el ámbito judicial. Pensando en las primeras diapositivas que he presentado y teniendo en cuenta que se está hablando de justicia electrónica, un elemento clave es el tener la información estructurada de tal manera que prácticamente se pueda aplicar inteligencia artificial. Esto, en algunos sitios, como el tribunal ahora lo mostraré de dónde se está haciendo, en algunos sitios se tienen estructuras que permiten esto. En el fondo no es nada complejo. Es simplemente que de una forma semiautomática se están ordenando los datos en función de unas jerarquías. Por ejemplo, en el ámbito de los tribunales o los juzgados, pues un procedimiento puede tener una sola sentencia. Un expediente judicial está compuesto por una suma de documentos. Todo esto, de algún modo, con una lógica puesta en las estructuras de la información, va a permitir tener vocabularios controlados, se llaman, puede ser ontologías, o diferentes estructuras que lo que van a ayudar es a procesar mejor esto. Y esto, además, va a ayudar también a abrir mejor los datos cuando se quieran abrir y seleccionando la información que se tenga. Un ejemplo de la importancia de esto, que no se habla mucho, está muy relacionado con lo que se llama interoperabilidad semántica, es que va a permitir, o permitiría, vamos hacia un expediente electrónico y cada vez hay más información que las máquinas tienen que procesar mucho más rápido y que tienen que ofrecer resultados de una manera mucho más eficiente. Si la información no está estructurada de esta manera, cuesta mucho más. Una información diseñada desde una estructura técnica que esté clasificada puede ayudar a explotar esto y, además, puede ayudar a que cuando se tengan que abrir datos se puedan seleccionar mejor las partes que se tienen que abrir, los datos de carácter personal, por ejemplo, que queden fuera, etcétera, etcétera. El Tribunal Constitucional tiene el sistema de jurisprudencia basado en una ontología. En una ontología, que es este modelo, que de algún modo vincula las diferentes resoluciones, las partes de las resoluciones, los diferentes artículos que se abordan en los fundamentos y, además, que se puede descargar en formatos abiertos y que se pueden explotar, ya sea por periodistas de datos, por ciudadanos, por expertos legales, la idea sería la misma, es estructurar la información no solamente para ser más transparente, sino, además, para ser más eficientes. En cuanto al principio de colaboración, en el que digamos que la idea es que diferentes actores participen dentro de la justicia, hay diferentes casos. Algunos podrían estar muy relacionados con lo que serían los tribunales acercados, aproximados a la comunidad para resolver los problemas que originan los tipos de diferentes crímenes, por ejemplo, el hecho de que la comunidad o los ciudadanos participen generando aplicaciones que puedan explotar esos datos sería otro ejemplo, el que puedan colaborar instituciones públicas y organizaciones privadas en pro de la justicia, ahora explicaré un caso muy interesante, o el hecho de que haya funcionarios, por ejemplo, o voluntarios que estén participando. En el caso que comentaba antes de Massachusetts, en 1990, y además esto me sonaba bastante, porque el Estado identifica que hay una brecha enorme entre lo que están haciendo los tribunales, entre la justicia y la ciudadanía. Y esta brecha, además, que a veces está mejor, hay una total desconexión. Lo que hace el Estado de Massachusetts es instituir un comité de expertos, desde personal del Instituto Tecnológico de Massachusetts, gente de bancos, gente de la propia Administración del Estado, de la justicia, y hacer un plan en 1990 orientado a cómo les gustaría ver los tribunales en el 2022. Tardan dos años en hacer ese plan y lo que resulta de ello ha sido implementado por el Estado. El Estado ha incorporado tribunales mucho más cercanos a la ciudadanía, de proximidad, que ayudan a resolver el problema. Hay otro caso en Estados Unidos también, en el que se hace un piloto sobre tribunales orientados a la comunidad, que va a ser después, va a tener mucho éxito, y va a ser replicado en diferentes estados de los Estados Unidos, también en California. Es decir, se están cambiando estructuras para poder llegar a las personas, para que sea más accesible y para poder trabajar en resolver las problemáticas que están originando la criminalidad. Un jacatón para analizar cómo se están desespeñando los sistemas informáticos de los tribunales y de qué manera pueden ser más eficientes a la hora de presentarlo, en la que está participando ciudadanía. Y la participación. Es importante decir que en el ámbito judicial no podemos aplicar el concepto de participación que está asociado al poder legislativo, al poder ejecutivo, porque hay elementos específicos que no son, pero sí contextualizarlo. Hay varios tipos de justicia participativa en lo que están los temas de mediación, temas de participación de las diferentes partes, en los que toman un rol activo más en la decisión. El jurado es un proceso en el que participa el ciudadano dentro del propio proceso judicial y los voluntarios. En este caso es especialmente interesante, además esto lo vi la semana pasada y me pareció muy adecuado. Es el tribunal, digamos, el Poder Judicial de Costa Rica, en el que está diseñando políticas de participación ciudadana en el poder judicial. Esto lo presentaron la pasada semana en la cumbre de gobierno abierto en México y está empezando a llegar más allá del hecho de que la independencia judicial no está reñida con la apertura. Derivado de la investigación hay algunos elementos que son fundamentales. Yo antes he mencionado para mí el que es el más importante, la importancia de tener una política, una estrategia de Estado para poder avanzar en este tema, porque como podréis imaginar, el hecho de plantear la apertura en el ámbito judicial es sumamente complejo. Por un lado, la gestión del cambio, pero es que además estamos hablando de repensar estructuras que están consolidadas desde hace muchos años. Entonces, esto solamente pensando en el bien de la ciudadanía, en mi opinión, solo se puede llevar adelante con un amplio consenso político, con un amplio consenso en el que, de algún modo, se tracen unas líneas, un pacto de Estado en esta dirección. Por lo tanto, para mí, para acabar, justamente antes de mencionar un par de puntos relacionados con el tema de la cumbre de gobierno abierto, me gustaría decir que creo que esto es una oportunidad. Afortunadamente empieza a hablarse de esto en el ámbito del poder judicial, empieza a hablarse de esto en diferentes estados. Hay muchos aspectos que pueden dar realmente una mejora significativa en el poder judicial, pero también hay retos importantes que están relacionados con el contexto en el que se haga. Por ejemplo, en el caso de la posibilidad de colaboración, lo que es fundamental es el tema de la transparencia. Si el ciudadano resulta que no confía en las instituciones, que no tiene una cercanía en la que pueda delegar, o que las instituciones propias puedan hacer colaboraciones, por ejemplo, público-privadas, la primera barrera que hay que romper es la transparencia. La cumbre de gobierno abierto ha sido la semana pasada. En esta cumbre, en la que ya están aproximadamente 69 países, me parece, los países incorporan unos compromisos. España es uno de ellos, pero es que, además, recientemente ha salido en la prensa el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, tiene la intención de orientar. Recientemente, también, el conseller de Justicia de Cataluña ha hablado de un proyecto de justicia abierta en el que se está trabajando en Cataluña. Estas cinco sesiones en las que están en verde aquí, son cinco sesiones que se han hablado en la cumbre de gobierno abierto sobre apertura del Poder Judicial, y en la que sí que me gustaría decir aquí que es ilusionante pensar que, quizá, en las propuestas y los compromisos que se vayan haciendo de los países, se van a empezar a incorporar, dentro del ámbito del Poder Judicial, líneas de apertura. Estos compromisos los presentan los diferentes países que son parte de este organismo, y, de algún modo, son apuestas de futuro, líneas de trabajo en las que los países van a avanzar en los próximos dos años. Desde aquí, yo creo que es una oportunidad para que España pueda incorporarlo, porque creo que sería realmente una manera de avanzar importante para tener soporte y apoyo de esta manera, en esta dirección. Finalmente, quisiera decir, hemos presentado un panel con la Universidad de Stanford esta semana pasada sobre este tema y tenemos abierta una investigación, un trabajo para presentar a la alianza para el gobierno abierto. Esta dirección, o si se quiere directamente desde aquí abajo, es una encuesta a la que se tardan tres minutos en responder. Está orientada a identificar los elementos, los cinco mejores elementos que deberían formar parte de un plan de apertura de la justicia desde su perspectiva para poder empezar sobre ellos. Entonces, si queréis, pediría que pudieran participar en ella. Son de verdad que son nada más tres minutos y pueden dar lugar a poder recoger desde diferentes países, diferentes personas, roles que están desempeñando, el poder dar insumo para poder realizar un trabajo. Está abierta hasta el día 15 y a partir del día 15 trabajaremos en el plan de acción incorporando estos elementos. Y muchísimas gracias. Ahora espero que podamos pasar al debate. Gracias. Gracias.